Lupita D'Alessio es una de esas cantantes que a lo largo de toda su vida han aprendido de sus errores y nunca se van a quedar calladas. Y mucho menos cuando está de por medio uno de sus hijos, el primogénito de la conocida Leona Dormida, fue arremetido físicamente por parte de un político mexicano. Ante este lamentable hecho, la famosa cantante, utilizó redes sociales para dar su opinión al respecto, además de que está buscando que este caso llegue hasta las últimas consecuencias legales. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que el político Arturo Montiel, al igual que varios miembros de su familia, arremetieron físicamente en contra del hijo de Lupita D'Alessio. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de la canción ¿Qué ganas de no verte nunca más? dejó un mensaje que puede tomarse como una indirecta hacia lo sucedido. La solista compartió la siguiente cita bíblica, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8.28. Lupita D'Alessio acompañó estas palabras con una imagen religiosa, para dejar entrever que dejará todo este caso en manos de Dios. Precisamente en esta publicación los comentarios están desactivados, y no es para menos ya que es un tema sumamente delicado, en el cual podemos ver que la cantante no quiere intervenir mucho al respecto. No tanto porque no le interese, sino para que no genere más polémica al respecto. Pero por supuesto que la leona dormida no se iba a quedar solamente con una publicación en Instagram. ¡Para nada! Ella está pidiendo una audiencia con Beatriz Gutiérrez Müller, luego de que se enterara de que su hijo César fue sacado y arremetido físicamente saliendo de una fiesta privada, organizada por políticos del PRI. Lupita D'Alessio está súper enojada, y en un estado de sorpresa por lo sucedido. La intérprete de mentiras está buscando reunirse con la esposa del mandatario Andrés Manuel López Obrador, para que no quede nada impune. A través de su cuenta oficial, el propio César dio a conocer que fue arremetido por el político mexicano Arturo Montiel, al igual que su familia después de que acudiera a una fiesta, para realizar una presentación musical, en la cual fue contratado. Visiblemente marcado, este cantante advirtió que si algo le sucedía a él, a su novia o a cualquiera de su familia, así es responsable a este político PRIista, el cual en el pasado ya había sido acusado de actos ilegales y malos tratos en su familia cuando fue gobernador del Estado de México. Más allá de lo que se publicó en redes sociales, una fuente cercana a la familia D'Alessio confirmaron que la conocida Leona Dormida está súper indignada con lo que pasó, y ahora está recurriendo a viejas amigas, para que su clamor de justicia llegue hasta la presidencia de México. La primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, es muy amiga de varias cantantes, de la vieja guardia como lo son Tania Libertad, Eugenia León y muchas más, las cuales a su vez tienen una muy buena amistad con Lupita D'Alessio, y es entre esas mismas amigas comadres que Lupita quiere llegar a la presidencia. Ella quiere contactar a la esposa del presidente para que tomen cartas en el asunto, pues de acuerdo a la magnitud de los hechos ocurridos, César D'Alessio está en una situación muy delicada, pues tal y como lo publicó en redes sociales. Además de que arremetieron físicamente en su contra, le advirtieron que si decía una palabra al respecto, las consecuencias serían muy fuertes. Al ver lo que Arturo Montiel y su familia le hizo a su hijo, Lupita D'Alessio no piensa quedarse de brazos cruzados, y está esperando que el caso llegue a la Fiscalía General de la República, porque sabe que si esto se queda a nivel local, nada va a pasar. Pero más allá de las consecuencias legales que puedan tener los políticos, lo que Lupita está buscando es que el gobierno federal le brinde protección a ella y a su familia, asignándole unas escoltas y monitoreo las 24 horas del día. Pues sabe que al ser una situación sumamente delicada y que ya se dio a conocer al público en general, las consecuencias pueden llegar a mayores. Pero es en este momento en el cual yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que está haciendo Lupita D'Alessio? ¿Por qué crees que en primera le hicieron eso a su hijo? ¿Crees que más adelante se den a conocer más detalles acerca de este caso? ¿Crees que las influencias de Lupita puedan llegar a la presidencia de la República? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.